Buenos días, mi nombre es Luis Penchi, esto es Breaking News, con el último boletín informativo, el más reciente en torno al COVID-19 y otras noticias de salud en Puerto Rico y en el mundo. Las nuevas estadísticas del COVID-19 reportadas desde esta mañana por el Departamento de Salud indican un 33.6% de positividad, desde ayer a hoy hay un bajón de dos puntos aproximadamente en el nivel de positividad en Puerto Rico. Los casos nuevos reportados de COVID-19 en la isla es de 803.68 casos. Hay unas 947 hospitalizaciones en el país, con 830 adultos y 67 casos pediátricos reportados. O sea, ha habido una leve baja en las hospitalizaciones en Puerto Rico, pero todavía está muy alto. Las muertes por COVID han llegado a 22 en las últimas 24 horas. Ayer hubo reportadas menos de 20, pero la semana pasada, prácticamente todos los días de la semana, los números estaban por encima de 20 fatalidades diarias por COVID-19. Hoy hay seis muertos, que son personas que no estaban vacunadas en absoluto, 15 vacunados solo con las dos dosis y un vacunado con la tercera dosis. Esto evidencia de que a mayor vacunación con las tres dosis que están los científicos recomendando ahora, menor el riesgo de muertes. Hoy Daniel Colón, el presidente saliente de la coalición científica de Puerto Rico, dijo precisamente que hay que apurar el paso hacia la vacunación de las personas adultas mayores, mayores de 60 años, porque ahí es que se está provocando el problema de las muertes en la isla, dijo este destacado científico. Declaró que precisamente el problema que tiene el gobierno es que no tiene mucho agarre para lograr la vacunación de estas personas, porque estas personas no trabajan o no estudian, son personas mayores, están retiradas y no se les puede, mediante una orden ejecutiva, forzar a la vacunación. Entiéndase que la mayoría de las personas que se están vacunando, incluso ahora con el nuevo mandato para la tercera dosis, son personas o que estudian o que trabajan en el gobierno o en la empresa privada, en áreas donde se les requiere la vacunación. Y se les está requiriendo mediante orden ejecutiva del gobierno. Pero hasta allí, hasta los ancianos o personas retiradas de edad avanzada, para personas de más de 60 años, no hay una garra del gobierno para lograr la vacunación. El otro problema que ocupa el gobierno en estos momentos es el long COVID. Son las secuelas del COVID. Hoy la secretaria de salud de Puerto Rico, o la, debo decir, la persona encargada, la principal ejecutiva de salud de Puerto Rico en esta área de vacunación, Iris Cardona, dijo a los medios de comunicación que sí le preocupa el long COVID y que se va a realizar un estudio sobre lo que está pasando con el long COVID y sobre los efectos que tienen las secuelas del COVID en Puerto Rico. Porque se calcula que un 30%, esta cifra es del Fideicomiso de Salud Pública en la isla, se calcula que ya un 30% de las personas que han sobrevivido al COVID tienen las secuelas del long COVID en Puerto Rico. Y hay una preocupación de la capacidad médica del país en estas circunstancias, de la capacidad de los recursos médicos del país para atender estas secuelas. Hoy comienzan, ya deben estar comenzando las labores de los maestros del país de cara a un nuevo curso académico, un nuevo semestre académico. La semana que viene, el 24, comenzarán presencialmente los estudiantes, pero los maestros comienzan labores hoy. Y Lisa Fournier, una de las líderes educativas de Puerto Rico, de las líderes magisteriales del grupo UNET, que pertenece al Frente Amplio de la Educación Puerto Riqueña, advirtió que decenas de maestros no están reportándose esta mañana a trabajar porque o dieron positivo de COVID o están bajo el régimen de cuarentena por haber entrado en contacto durante la vacación navideña con personas contagiadas con el COVID. Sigue avanzando la lucha contra el COVID también a través de los antivirales. El gobierno de Canadá aprobó el grupo Pfizer, aprobó el proyecto Pfizer para atender esta condición de salud, según nos reporta la agencia de prensa de Francia. El uso del tratamiento oral anticovid de Pfizer fue autorizado en Canadá. Las autoridades sanitarias anunciaron el lunes que la pastilla antiviral Paxlovid podrá recetarse a adultos alcanzados por una forma ligera o moderada de COVID-19 que presentan riesgo de hospitalización, deceso y personas con reinfecciones. Sin embargo, la nota oficial destacó que ningún medicamento puede reemplazar la vacunación. También calificaron a esta píldora de nueva opción terapéutica importante y destacaron que se trata del primer tratamiento anticovid que puede ser utilizado por los pacientes en su domicilio. Canadá anunció en diciembre un acuerdo con la farmacéutica para recibir un millón de dosis de este medicamento antiviral de administración oral. Estados Unidos autorizó el uso de emergencia de esta píldora en diciembre y México lo hizo la semana pasada. Al igual que muchos países, Canadá enfrenta un alza importante de casos de coronavirus relacionados a la variante Omicron. En diciembre, la Agencia Europea dio luz verde a que las autoridades nacionales permitieran el uso de emergencia de este tratamiento. Estas son las informaciones más importantes y más recientes que impactan al mundo de la medicina, a los médicos, a los profesionales de la salud y a los pacientes a través de la revista de Medicina y Salud Pública. Les invitamos a seguir informados todo el tiempo 24-7 aquí en Medicina y Salud Pública. Mi nombre es Luis Penchi para Breaking News. ¡Gracias! ¡Gracias!